Manuel era una persona, que siempre iba a la moda, como a la moda del pantalón pitillo, yo lo miraba agobiado, al verlo tan apretado, se le salían los huevos por el bolsillo, que siempre decía que sobre gusto no hay nada escrito, con la camiseta por las rodillas como fofito, también se ponían los pantalones y medio rotos, que parece que había tenido un borrazo con una moto, antes muerto que sencillo Manuela. Y ahora está muerto de moda la lentejuela, ay Manuel cuantos de eso empartan, pues para eso es carne aquí tus amigos y hasta Manuel hizo Maracarta. Y ahora está muerto de moda la lentejuela, y ahora está muerto de moda la lentejuela, que siempre daba la nota, Manuel era desagradable, Manuel le queda un ala, pero en esta chirigota, que ya, que ya, que ya. Ya se graba todo envidio, ya se graba todo envidio, y a veces que en un fascín, las redes están haciéndote la de daño, los vídeos con tus exnovias, que es algo que ya te agobia, Facebook te lo recuerda ahora todos los años, cuando canta un grupo la gente graba un vídeo en directo, Paga 20 euros y con el móvil no ve el concierto, o lo de girar una botellita se graba mucho, cuando cae de pie hacen como yo, pa' ver si me ducho, aquí vuela muerto Manuel. Peor es cuando tú haces un maniquichalen, que te crees que va a ser la envidia, y al final del vídeo coge y se mueve un carajote que lo fatiga. Manuel en los carnavales, nunca salió en una chirigota, porque Manuel era muy fieso, y siempre daba la nota, Manuel era desagradable, Manuel es que era una baja, pero en esta chirigota, ¡Venca, venca, venca!